Música Hicimos hoy el relanzamiento de la Comisión Regional de Competitividad. Es una instancia de participación de todos los actores de la sociedad de Bogotá y de la región que tenemos algo que ver con la contribución al desarrollo competitivo de nuestra región. El ejercicio de especialización inteligente arrojó como resultado cinco áreas de especialización en las cuales debemos enfocarnos. Una primera área denominada Biocolo, orientada a las industrias basadas en ciencias de la vida, enfocadas en agroindustria pero también enfocadas en ciencias de la salud. Una segunda área de servicios empresariales, un tema en el cual Bogotá y la región han sido reconocidos a nivel internacional. Una área orientada a la formación de talento humano que hemos denominado el Hub de Conocimiento Avanzado porque reconoce que en nuestro territorio están localizadas buena parte de las mejores universidades de la región, reconocidas internacionalmente. Una cuarta área denominada Bogotá Creativa, que reconoce también el dinamismo de las industrias de contenidos basadas en el uso del capital intelectual de la ciudad. Videojuegos, música, todas aquellas industrias que tienen que ver con la cultura, la creatividad de los contenidos. Y por último, una región basada en el uso amigable y sostenible de los recursos naturales que hemos denominado Región Competitiva, Bogotá Región Sostenible. La Comisión Regional de Competitividad Bogotá Región aporta el desarrollo económico de la ciudad armonizando las estrategias de la gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, los empresarios de la ciudad y las universidades. En ese proceso de armonización se definen líneas de acción, se hace seguimiento a las estrategias que se están desarrollando y además se revisa el cumplimiento y la definición de la estrategia de especialización inteligente. Creemos que la estrategia de especialización inteligente le da un norte a seguir a la ciudad y dicha estrategia define cuáles son los sectores en los cuales la ciudad es buena. Gracias. 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 Gracias.